Y en Marranquilla está Ricardo Restrepo y su linda Silvia Estos son ambos sin dimensiones, el demonio existe en la frontera Mucho menos tiene una bandera para identificar nuestros amores Y si tú le buscas el tamaño, fijo que es más grande que la tierra Y tú con el poder de Dios al frente, somos invisibles de una guerra Solo una mujer así de hermosa como tú no existen dos En el universo Quintiguala no es posible eso jamás Es que tu belleza es natural, como la luz que brinda el sol Por eso te quiero para siempre, eres mi amor y mi amor real Como tu amor no lo hay, como no lo hay Nunca me hicieron sentir tan especial Tu amor me pone en acción, me hace bloquear Es elegante tu amor, como él no hay más No se puede parar de tu forma especial que nos entre los dos Solo como tú y yo, aunque se nos ponga el mundo entero Nunca va a tener final Como tu amor no lo hay, no, no, no lo hay Nunca me hicieron sentir tan especial Tu amor me pone en acción, me hace vibrar Y es elegante tu amor, como él no hay más Y mis gobernadores son Luis Alberto Gonzalvo Chemita Ballesteros Y el bello Piote El futuro El carcácteras, Vito Patermina Y el tigre, Luis Emil Dos en los Y el cúcuta, Juanca Martínez Y en el Valle Ciro, Villazón Oye Macay Miguel Ángel Gutiérrez Salúdame a Freddy Socarrás En mi querido Valle Rafa Bejarano Y mi futuro Calde Pelaya Eduard Pérez Contoba Gustavo Arenda Y mi amigo William Mercado Y mis primos del alma José Miguel Tancón Mau y Felipe Gutiérrez Mira que esto es un amor perfecto Ahora soy adicto De tus ganas Para nuestro amor no vale un cuento Pueden inventar, nadie nos para Tú eres el encanto que a mis sueños los convierte en realidad Desde que en mi vida apareciste el sueño más de lo normal Con tu beso me aclaraste el mundo Regreso mi cielo azul Quieren medicina que me curan Mi felicidad eres tú, 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 tú Como tu amor no lo hay No, no, no lo hay Nunca me hicieron sentir Que en especial Tu amor me pone en acción Me hace lotear Y es elegante tu amor Como él no hay más Ay, como tu amor no lo hay No, no, no lo hay Nunca me hicieron sentir Tan especial Tu amor me pone en acción Me hace lotear Y es elegante tu amor Como él no hay más Y no lo hay Y no lo hay Y no lo hay Y no lo hay